Bueno, señores, antes de estos partidazos, les cuento hoy aquí en las noticias que Arthur se intensifica a huracán. Provoca advertencias y promete empapar las celebraciones por el 4 de julio en varios estados de la costa este. Autoridades ya han pedido el desalojo de populares sitios turísticos y en Carolina del Norte se declaró estado de emergencia en varios condados. María Eugenia Payán nos habla de la amenaza que representa el primer ciclón de la temporada en el Atlántico. El huracán Arthur se acerca amenazante. El primer estado bajo aviso es Carolina del Norte. Cientos de turistas y residentes de la cadena de islas Outer Banks empacan sus pertenencias. Las autoridades les ordenaron marcharse por su seguridad. Si es obligatorio, debemos irnos, dijo Nancy Miller. Se espera que el primer huracán de la temporada golpee con aguaceros torrenciales, fuertes ráfagas de más de 80 millas por hora e inundaciones costeras, principalmente en Cabo Ateras, pero las advertencias se extienden hoy desde Surf City hasta la frontera con Virginia. Para muchos turistas fue difícil abandonar la playa porque aún no había señales de mal tiempo. Pero el gobernador de Carolina del Norte reiteró a las personas que se mantengan lejos del océano y declaró estado de emergencia en 25 condados. Organizadores de fiestas de celebración del 4 de julio en la costa atlántica del país se vieron forzados a adelantarlas o a cambiarlas de fecha. En Boston, Massachusetts, las autoridades movieron el espectáculo anual de fuegos pirotécnicos y un concierto artístico para hoy, ya que se esperan tormentas eléctricas, fuertes vientos y mucha lluvia mañana viernes 4 de julio. Meteorólogos dicen que Arthur continuará avanzando rumbo norte por el Atlántico sin tocar tierra en los próximos dos días. Las proyecciones indican que el huracán se alejará de las costas estadounidenses el sábado, lo que permitiría a los residentes del noreste del país terminar de disfrutar el fin de semana feriado por el Día de la Independencia. Por lo menos, María Eugenia, vamos a estar siguiendo muy de cerca, por supuesto, el avance de Arthur. Gracias por ese informe.